Vamos para el norte de Bogotá, esto es en la calle 85 con carrera 14, porque también a las horas de la madrugada se registró un incendio dentro de un bar. Según lo que dicen algunos testigos, fue porque uno de los asistentes encendió a aparecer una luz bengala que afectó la parte del techo y allí cientos de personas tuvieron que ser evacuadas. Cientos de personas se encontraban dentro de un bar ubicado en la calle 85 con carrera 14 en el norte de Bogotá, cuando de repente se prendió una zona del lugar, lo que generó pánico. Es una fiesta que se hace cada domingo, se llama incógnito, porque es incógnito, pero siempre es una fiesta de fraternidad y de solidaridad, pero hoy a alguien se le ocurrió prender una chispita mariposa y quemó un poco de costales, ya que habíamos más o menos 500 personas o menos, y entonces se prendió el sitio. Al momento de la emergencia, todos los asistentes tuvieron que evacuar de inmediato el lugar, para así resguardarse del humo y que nada grave le sucediera a las personas del lugar. Están paniqueadas porque necesitan su ropa, todo está guardado ahí, no sabemos si hay alguna persona herida adentro, pero bueno, ahí vamos. Dicen algunos testigos que el incendio fue rápidamente controlado por los bomberos de la estación de Chapinero, quienes llegaron de manera inmediata para controlar la situación. Atrás, atrás salía la parte de atrás, salía humo, salía humo y salía la gente pues asustada porque pues el humo era tóxico. Según los organismos de socorro, ninguna persona resultó herida, sin embargo, dos personas fueron atendidas por personal médico por inhalación de humo dentro del lugar y posteriormente fueron trasladados a una clínica.